Hola, ¿qué tal? Aquí Aguirucho Rojo Gamer. Un saludo muy cordial para todos y para todas desde Sevilla, España, para todo el mundo, para España y para todo aquel que nos quiera ver. Y un saludo muy cordial a Martín Darío, que nos sigue desde Montevideo, Uruguay. Un saludo muy cordial para él y para todos los uruguayos. Y hoy vamos a hacer aquí una petición que el hombre nos ha pedido y es subir un partido de Comenbol, una final, recrear una final entre el Club Nacional de Fútbol y el Peñarol, ambos de Montevideo, Uruguay. Bien, vamos a dar unos datos iniciales para podernos poner en situación con estos dos equipos históricos y clásicos de la Liga Uruguaya. En primer lugar tenemos el Club Nacional de Fútbol, fundado en el año 1899, oriundo de Montevideo, de la ciudad uruguaya de Montevideo. Hoy en día mi liga es la Liga Uruguaya de Primera División, no había nunca bajado a Segunda División, y va primero con un total de 27 puntos y 14 partidos disputados. El Peñarol, por su parte, pues es un club fundado en 1891, va cuarto en la Liga con 24 puntos, 3 puntos menos que el Club Nacional de Fútbol y también es un equipo de Montevideo, Uruguay. Ambos clubes tienen 85.000 socios, por lo menos eso es lo que me da aquí las cifras en internet. A los del Club Nacional de Fútbol se les conoce como los bolsilludos, mientras que a los de Peñarol como los carboneros. El estadio donde realiza los partidos el Club Nacional de Fútbol se llama Estadio Gran Parque Central, con una capacidad de 34.000 espectadores. Y el Estadio de Peñarol, donde juega sus partidos, es el Estadio Campeón del Siglo, con 40.005 espectadores de capacidad. Entre el Club Nacional de Fútbol y el Peñarol, pues se juega el Clásico, aquí como el Sevilla, el Betis, por ejemplo, que es uno de los clásicos más antiguos del mundo, después de los que son los clásicos de las Islas Británicas. Y en este clásico, bueno, pues quien lleva algo de ventaja en el historial de partidos ganados y toda esta historia es Peñarol. Hay que decir que Peñarol ha ganado 50 campeonatos uruguayos y no mantengo un tenido Club Nacional de unos 47, están muy parejos. Y en cuanto a las copas Comenbol o Copas Libertador, perdón, pues tenemos que el Club Nacional de Fútbol ha ganado 3 en el año 71, 80 y 88. Y Peñarol 5, tiene 5 copas. Por su parte, ambos tienen un total de 3 copas intercontinentales, que era la copa que se jugaba entre el campeón europeo y el campeón sudamericano. Siendo el Club Nacional de Fútbol el único equipo que todas las copas intercontinentales que ha disputado las ha ganado. Está imbatible en esa competición. Este va a ser el nuestro, que cogemos nosotros. Y aquí, vamos a irnos aquí, al Peñarol. Aquí está, además, veis que más o menos en las valoraciones son muy parejos, son dos equipos muy parejos. 73, 70, 69 por parte del Club Nacional y por Peñarol 72, 69, 69. Aquí vemos las equipaciones, las alternativas, todas con los colores del escudo. Rojo, azul y blanco. Vamos a ponerla blanca. Y en Peñarol tenemos esta y esta otra alternativa que yo prefiero jugar con esta. Bueno, tenemos el partido en leyenda. Dice que va a haber lluvia. No sé yo si quitarlo o no quitar la lluvia. A ver si podemos quitar la lluvia. Porque, bueno, a mí me gusta jugar en lluvia, la verdad. No me hacen... Pero, en fin, no sé. La lluvia se me da regular. Yo prefiero jugar este partido en despejado. ¿Vale? Y ya está. A ver si podemos elegir el campo. El balón. Este es el balón, supongo que es el que se juega con la common ball. Y extraño de las artes. No me deja cambiar estadio. ¿Vale? Si no poníamos otro estadio. Vamos a poner un total de 8 minutos por cada parte. La cámara va a ser la televisión en principio. Esperemos que nos vaya mal. Que nos vaya bien. Con una altura de 10 personalizada. Y un zoom de 20. Que esto no es lo que trae. ¿Ves? Trae 10-10. Pero yo la pongo personalizada. Y le meto más zoom. Para que sean más grandes los jugadores. Entonces, la cámara. Efectos gráficos. Pues los ponemos así. El radar en 3D. Vale. En reglas. Los penaltis los vamos a activar. Siempre. Y el audio lo vamos a poner en español. Por si dicen estos dos. Manolo Lama y Paco González. Que no me gustan. Es de comentaristas. No me gustan. Pero vamos a dejarlo por si. Por si dicen algo curioso. ¿Vale? No pongo música. Porque si no salta el copyright. Las tontas. Aunque ya sabéis que mis vídeos no están monetizados. Si veis anuncios me lo decís. Porque yo no pongo aquí. No están monetizados. O sea. Son vídeos que no ganan nada. Bien. Pues ajuste del mando. Ya está todo eso bien. Ajuste del mando. Vamos a ver como lo tengo yo puesto. Así como veis. El bregado manual. Que es más difícil para defender. Los PAS se los pongo ayudados. Porque Semi. Semi al final no es ni manual ni normal. Y al final se pierden muchos pases. Tiros en Semi manual. Me gusta más en Semi. Y el centro también en Semi. Que yo tengo que darle la potencia. No los pongo automáticos. ¿Vale? Los pongo en Semi. Para tener que darle por lo menos potencia. Y un poco de dirección. ¿Vale? Ahora hay que elegir la potencia adecuada. Pero lleva un poquito de asistencia en dirección. ¿Vale? Y hay que apuntar para que los tiros vayan a puerta en Semi. ¿Vale? Vale. Lo demás. Defensa táctica. Que se puede poner también la defensa clásica. Pero pongo táctica. Porque esa es la del botón rojo. Que esa es muy buena. Y que lo que recién le pasa sea tarde. ¿Vale? Salimos de aquí. Ya tenemos todo esto puesto. Y vámonos aquí al partido. Como digo también. En el tema de... De los jugadores que han militado en Sevilla. Que como sabéis es mi equipo. Pues hay varios jugadores. Como por ejemplo Víctor Espárrago. Que además fue entrenador del Sevilla varias temporadas. Tenemos también a Pablo Bengochea. Que fue uno de los mejores lanzadores de falta de todos los tiempos. Un jugador excepcional. Que jugó también varias temporadas en el Sevilla. Y en épocas más recientes. Tenemos a Ernesto Javier Chemantón. Delantero. Y también a Darío Silva. A ver que estoy concentrado. Y me cuesta. ¿No lo tengo tío? ¿No lo has hecho? Es difícil el ejercicio este. Bueno pues vamos allá con el partido. Dos equipos clásicos. Ahora saltaría la música. Pero como está quitada. No suena. Ahora. No sé si hago bien en esperar mucho. Para darle comienzo al partido. Hola Manolo. Como deben estar estos jugadores. Esos auténticos héroes. Que han llevado a sus equipos. Hasta finalísima de la Copa Libertadores. Los sacrificios de toda una temporada. Tendrán su recompensa hoy para algunos. Para los otros. Les quedará el consuelo de haber jugado. Uno de los partidos más vibrantes del planeta fútbol. Que empiece ya. Bueno. Las recreaciones faciles de los jugadores. A lo mejor no son las mejores. Desgraciadamente porque. Yo creo que esto es un debe de los juegos de fútbol. De los equipos que son. Menos punteros en Europa. Pues están peor. Bueno. Menos punteros. Estos equipos son. Evidentemente sudamericanos. De Perogluyo. Pero. Yo creo que tendrían que tener el mejor tratamiento. Por ejemplo. Estos dos equipos. O todos los equipos que están en la common ball. Y en la. Common ball sudamericana. Debían tener el mejor tratamiento. De recreaciones faciales. De lo que tienen. ¿No? El fútbol directo. Es que no hay respuesta fácil. De verdad. Todo tiene su momento. Creo yo. A veces está bien. Elaborar. A veces acelerar. Oye González. A lo mejor me equivoco. Pero yo creo que al fútbol actual se le da más bola. A lo físico que a la calidad. Claro. De los entrenamientos. El Manolo ha mejorado muchísimo. Pero. Donde la calidad sale más a reducir. Creo yo. Es cuando. Bueno. Vamos a jugar el partido. Esperemos hacer un buen partido. Es importante. La cámara de televisión es muy espectacular. Como sabéis. Ya vamos a jugar con ella. Venga. Vamos allá. Ya que el centro y los nervios ya tienen que estar. A flor de piel. Comienza el encuentro. Vamos a hacer un cambio de banda. Con L1 controlamos el balón que viene desde arriba. Aquí podemos usar por ejemplo R1 y triángulo. Pero en R1 y X para hacer un pase potente raso. Pero se nos ha ido. Porque cuando hay dos opciones pues suele pasar eso. Que no te lo echa ni uno ni otro. Sino que lo echa fuera. Vengamos allá. Vamos por la banda. A este no corre mucho. Piquérez. Le cuesta correr. Venga. Coge el meta. Y los hacemos así. Me he equivocado ahí. Pero rectificamos. Cuidado. Hay que pasar con el balón. Vamos al portero. Al guarda meta. Al arquero. ¿No? Como dicen los argentinos. Vamos al arquero. Ahí nos equivocamos. Atención. Que está ahora un poquito ahí el Peñarol. Presionando. Nos ha cogido frío. Hay que estar atentos. Cuidado, cuidado. Ahí. Bien. Sale bien las zagas. Buen balón ahí. Ay, qué pena. Ahí teníamos una ocasión muy buena. El portero hizo la estatua, pero estuvimos a punto de conseguir el primer gol para el club nacional. Bueno, bueno, hemos respondido a ese primer dominio, entre comillas, de Peñarol. Ahí vemos todo perfectamente. Bueno, decir también que no puedo ofrecer un partido de FIFA 21 porque no lo tengo. Este año no hemos podido comprar el juego. La cosa está un poco regular. Pero bueno, tenemos aquí el FIFA 20 que esto prácticamente va a variar poco. Es que FIFA, FIFA, FIFA lo que gana sobre todo es, en todo esto lo que es la ambientación, gana. Es un juego que, desde que tiene una copa oficial, como por ejemplo la Libertadores, o la Copa de la UEFA, hay que pedir que venga alguien aquí a recibir, le damos a re uno, porque no me gusta sacar el largo. Me gusta ir tocando desde atrás, para no rifar la pelota, ¿no? Mira, por ejemplo, esto se hace con R1, ¿vale? Eso se incorporó hace ya, creo que en el 2018, ese tipo de pases. El año pasado se incorporó el pase en profundidad. Ahí no nos han robado, hemos controlado muy bien. La verdad que el juego es muy bueno, ¿eh? El FIFA es un muy buen juego. Aunque tengamos la jugabilidad de Pepe, pero ya digo que yo la jugabilidad de FIFA la veo muy buena también. La veo muy buena. Y es cuestión de gustos, ¿no? Pero aquí hay algo, por ejemplo, que me gusta mucho en FIFA, y siempre lo he comentado. Y es que se puede robar la pelota muy bien. En Pepe, ese robo de balón no es tan bueno. ¡Vamos, levántate! ¡Vamos! Se ha levantado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a portería! El robo de balón aquí es mucho mejor. Aquí tenemos el primer gol del Club Nacional de Fútbol. Nos metimos por ahí, cayó al suelo, pero se levantó y conseguimos el primer gol para el Club Nacional de Fútbol. Que, como iba diciendo, el robo de balón en FIFA está muy bien hecho, porque tú tienes que bregar con L2, mantener la posición, y en el momento justo darle al botón rojo y meter el pie. Si lo haces mal, pues, como si fuera la realidad, te quedas fuera, ¿no? De la jugada, y el delantero se marcha, ¿no? O puedes hacer falta, y si estás dentro del área, puedes hacer penalti, pero son Pro Evolution Soccer, desgraciadamente, no es así. Es el robo de balón, si por ejemplo, pones un partido en nivel juvenil, los jugadores defienden prácticamente sin meter el pie, solamente por chocarte, el delantero choca con el defensa y cae siempre el delantero, ¿no? Y el defensa se lleva la pelota. Bueno, vamos ganando, es algo que debiera mejorar Pro Evolution Soccer, pero... En esta generación lo ha conseguido mejorar, pero no al nivel que tiene FIFA. La física de balón, si es cierto que es muy buena en el caso del PES, ahí nos roban. Voy a comentar cuando pueda, porque si no me desconcentro, y esta gente se aprovecha. Ahí hemos sacado central, no me gusta, pero ya veis como centrocampista, está ocupando su posición, cuidado. Bien, fuera, fuera, fuera. Ay, la coge, tío. Vámonos, bien. Vámonos, vámonos. Bien, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Le damos a R2 y a la palanca derecha. Para ir avanzando. Ay, qué pena. Estirábamos colocado el segundo palo, el palo largo, pero interceptó la defensa. El partido estará muy bien, porque el pañalol se ha tirado para arriba, y eso hay que aprovecharlo para... Pero claro, así no, hombre, así no. Así no. Vengamos. Cuidado. Lo hemos dejado fuera de juego. Cuidado. Sí, es que jugar y comentar cuesta mucho. Se ha metido por el centro, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Claro, es que sí, se mete por el centro y no defendemos. Venga, vamos a intentar concentrar un poquito más en el juego y hablar menos. Vamos a hacer que entren, vamos a activar entrada al área de los delanteros. Y laterales al ataque y vamos a subir un poquito en el ataque de defensa. Vamos en una ofensiva. Vamos. Cambio de juego, buen cambio. Para hacer buena salida de balón. Ha habido falta. Bueno, ahí. Ah, qué pena. La cámara de televisión tiene un problema. Es muy espectacular, se puede ver el público, se ve bastante amplitud de campo, pero tiene cierta inclinación que a veces dificulta jugar. No chutar a puertas, recuperar balones en defensa, pero bueno. Ahí me ha dado bien el tío. Pero bueno, por favor, ¿esto qué es, tío? Increíble. Vamos a ver que llegábamos con el defensa, tío. Vale, pues nada. Increíble. Nos ha remontado el peñador. Bueno, venga, me ha apasionado. Ahora me ha puesto ultra ofensiva. Venga, tenemos todavía tiempo de empatar en primer tiempo. Venga. Venga, venga, no pasa nada. Los comentarios también son... Venga. Empezamos muy bien, pero nos hemos desinflado. Vamos a evitar que saquen aquí en corto. Eso es importante para que rifen un poquito aquí y así nosotros ganar la pelota. Bueno, ahí defendimos bien, porque ya estaban entrando. Vamos. Ay, qué pena. Yo digo que aunque el pez está muy bien de jugabilidad, pero que esta no está mal, ¿sabes? Y por cambiar y tener otra diferente, yo creo que es un acierto tener los dos juegos, como digo. Pero claro, el problema es que tiene la plata, ¿no? No, me equivoqué. Y este año de plátano ando sobrado, ando escaso. Aquí la situación de España está complicada. Ahí puede haber una oportunidad. Se mete para adentro. ¡Guau, qué buen gol! ¡Qué buen gol! Sí, señor. Empatamos, empatamos, empatamos. 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 Bueno, la final está disputada. Eso es bueno. Las celebraciones a mí no me hacen... Esto no... No me gustan... No me gustan ningún juego, ¿no? Porque va a ver tonterías. Pero en FIFA me gustan más las DP. Son más naturales. Estas son un poquito así rocambolescas, ¿no? Ahí defendió mal. Ese jugador estaba mal colocado. No estaba en el centro. El de Peñarol. Este que se tira ahora estaba en la parte derecha. No estaba en el centro, ¿no? Pero hemos aprovechado el... Esa descolocación para marcar. Vamos a seguir. Igual que estamos. Porque en los finales de tiempo es cuando la máquina aprieta un poquito más, ¿no? O provoca esos desajustes en defensa y podemos aprovecharlo. Sí. A ver. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¡No! ¡No se puede hacer! ¡Uy! ¡Mienos mal, tío! ¡No podemos fallar ahí la salida de balón, tío! Eso es muy peligroso. Si no hemos ganado en los 45 minutos... Fíjate, mira cómo aprieta Peñarol ahí, ¿eh? Cómo se viene encima. Ahora, vamos. Esto parece... Recuerda mucho la inteligencia artificial como ya... Como el online. Porque se vienen encima a aprovechar tu fallo. En el saque de balón. Ah, y nos roba muy bien. Vamos a un poquito en el ataque de defensa, que si lo ponemos en... En ultraofensiva se va el delantero... Perdón, el defensa central, uno de los centrales, se va al ataque y perdemos un efectivo en defensa, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Venga, aquí. Vale, menos mal que se le ha ido largo. Como digo, si ponemos ultraofensiva... Hay un central que sube el ataque. Por lo menos en el P pasa. Aquí no sé si pasa. Aquí hemos repetido uno de los goles, ¿no? No, el tiro último, ¿no? Uno de los últimos tiros de Peñarol. Bueno, creo que el partido está bonito, está vibrante. 2-2, muy emocionante. Vemos que la recreación a nivel sonoro y a nivel de todo lo que es la parafernalia es muy buena. La representación gráfica, los grafismos de televisión, esos que no tienen P. Es que el problema que tiene es que le falta eso, el contenido, el maquillaje. No se maquilla. Es como si fuera una mujer guapa que no se maquilla y otra maquillada, ¿no? La que está maquilla llama mal la atención, evidentemente, ¿no? Pues a Peñarol le falta el maquillaje. Vamos a ver si en la segunda parte somos capaces de ganar. Vamos a intentar comentar un poquito menos porque si no me desconcentro. Venga, vamos ahí a ver si lo podemos robar a este. Ellos, si ven que están cerrados, tiran para atrás el balón, ¿no? Como es lógico. No, me estoy precipitando mucho ahí en el centro del campo. Queremos buscar el pase ahí para ir a la portería. Directo. Aquí se ve que ellos están tirados muy al ataque también, ¿eh? Peñarol está muy tirado al ataque. Cuidado. ¿Veis? Ahí hemos intentado una entrada pero no ha salido bien. Aquí hay que salir con el central, aquí hay que salir con el lateral. Llegas tú primero, bien. Fuera, fuera, fuera. Ahí, muy bien. A ver, a ver. Ahí el brazo, mete el brazo. Mete. Bien ahí, muy bien. Bien, bien. Bien, bien. Vamos. No, ahí no era, era el centro. Bueno, no pasa nada. Venga, hay que seguir ahora defendiendo. Ahora hay que defender. Vamos, vamos. 26, vamos. Vamos, Mendes. Uh, que Mendes no corre mucho. Tiene mucha velocidad, quiero decir. Bien, el portero ahí. Hay que dar de peina ahí. Hay cuidado. Cuidado, cuidado. Increíble, tío. Hay que ver que cuesta de con esta cámara cuesta un poco defender. Cuesta un poco defender porque nos han metido por ahí. Bueno, venga, vamos ultra ofensivo otra vez. Venga, vamos. Es que hace tiempo que nos va con esta cámara y me cuesta un poco. Pero bueno, no pasa nada. Un, tres, dos, uno de los técnicos. Hay movimiento Ruiz en la zona técnica. Pero el preparador físico ya está corriendo con algunos futbolistas. Así que parece claro que se ha metido un plan. Recibido, Antonio. Ya. Recuperamos a nosotros ahí. Vamos rápido. Qué pena, tío. Me cago un 10. Habíamos, nos habíamos, había hecho una jugada rápida muy buena. Venga, ahora. Cuidado, 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 que nos atacan ahí tres para tres. Vienen en tromba. Ya no baja tanto el equipo a defender porque los tengo arriba. Bueno, ahí se ha equivocado. Vamos. Vamos rápido ahí. Buena, 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 buena. Vamos, vamos. 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 Ay, qué flojito iba, ¿no? No, estaba mal, tío. Bueno, venga, vamos. Esta cámara, como digo, es muy espectacular, pero da problemas de orientación, ¿no? Para hacer los tiros, los pases, defender. Hay que hacerse a ella. Y llevo jugando poco con ella ahora mismo. Hace ya tiempo que no juego con esta cámara. He puesto una cámara larga, que se llama, que es más ortogonal. No tiene esa inclinación. Lo que sí tenemos que intentar es que no nos marquen más goles. Porque si nos marcan más goles, entonces ya va a haber poco tiempo de reacción, ¿no? He jugado ahí. Viene ahí. Oh, eso no, tío. Nos matan los balones ahí perdidos, nos matan. Vamos tapando, vamos. Bien, bien defendido, bien. Venga, vamos. Ay, qué pena. Se le quedó el balón atrás y no pudimos. Se fue muriendo la jugada. Pero lo hemos intentado. Venga, vamos, vamos. Y todavía queda tiempo, venga. Metele brazos, metele brazos. Bien ahí, bien. De momento cambio y no lo vamos a hacer, ¿vale? Yo voy a hacer un cambio. Está jugando bien, está jugando bien, pero... Ahora habrá pensando que un hombre de refresco tal vez le rendiría el pelo en estos momentos. Bueno, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Siga así el fenómeno. Oh, ¿se le falta? Buena entrada, sí señor. No, no hay falta. Oportunidad para centrar. Oh, qué mal defendido. Venga, vamos. Hace con mucho peligro. Este es un balón en la zona de peligro. Vamos. Hubo falta de la ventaja al árbitro. Este año, por ejemplo... Este año, por ejemplo, en FIFA, puedes decidir si seguir con la ley de la ventaja o no. Si la quieres cortar, la puedes cortar. Eso está muy bien porque así hay faltas que te pueden hacer en la frontal. Bien, bien, bien. Buen movimiento, buen movimiento. Se mete por dentro. ¿Qué ha pasado? Me cago en 10. Ahí fueron los juegos, sí. Dos jugadores. Bueno, vamos a hacer una cosa ya que es meter un atacante adicional que es un central que suba porque está la cosa mal. Nos queda poco tiempo ya. Tenemos que subir con un central. No, no lo he perdido. Lo que pasa es que ha notado que me han tocado por detrás el mando a... No. El mando ha vibrado y se ha creído que me han robado. ¿Sabes? Puede decir, si pierde el balón. Pero lo mantuve. Vamos, vamos. Buena, buena. Buena, buena, buena. Hombre, hemos empatado. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Sí, sí. Está bien la final. Sí, señor. Venga, vamos. Ha sido un remate un poco heterodoxo porque ha sido ahí girando. Muy raro, pero bueno. Al final lo que cuenta es que el balón entre. De estas cosas, el fútbol es tan grande. Ese es uno de los típicos goles que parecen fáciles a su entrevista, pero para algo de las competiciones. Muy bien. Venga, vamos. Vamos a seguir igual que estamos, ¿eh? Ya vamos por todas. Para lo que queda de partido, no nos vamos a esconder. Aunque el atacante adicional quizás lo voy a quitar, ¿vale? Pero vamos a seguir con una formación ultra... Ultra ofensiva, perdón. Venga, vamos. Vamos a quitar el atacante adicional, ¿vale? Porque no podemos arriesgar tampoco tanto. Estamos ahí ultra ofensivos. Vamos a tapar la subida del... Bien, bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, 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 llegamos. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, mete la cabeza ahí! ¡Mete la cabeza ahí! ¡Presiona, presiona! ¡Que no! Recuperemos, recuperamos. ¡Ay, me roban! ¡Me cago en 10! Venga, hay que presionar la salida de balón. Ahí está, muy bien. ¿Otro cambio? Están haciendo muchos cambios. Por supuesto. Vemos que la ambientación es magnífica, ¿eh? Ni a uno ni a otro. Había tres tíos para llegar del balón. Eso da coraje, ¿eh? Para que le llegue a la pelota y a nadie, ¿eh? Cuidado, cuidado. Esto está cansado ya, Baddox. O sea, el corujo. Corujo. Vamos, vamos. Que puede ser la última. Que puede ser la última. Vamos, corre. No te quedes ahí parado. ¡No! Ahora sí, ahora sí. Ahora nos vamos a llevar título de minuto 88. Muy bien, muy bien. Y además creo que ha hecho un hat-trick, ¿no? Vamos, más. Claro. La ha fusilado. Yo creo que este lleva tres gols aquí, ¿no? A ver cuántos pone que lleva. Lo dice, no lo dice, no. Bueno, vamos. Ahora vamos a defender, ¿eh? Ya todo atrás metido, ¿eh? Un momento inmejorable para marcar, Paco. Totalmente de acuerdo, Manolo. Probablemente que sea el gol de la victoria. Dejamos a los laterales atrás. Haciendo su trabajo. Cuidado, que ahora el equipo es como un jabalierido. El pañarol. Tienes que tener cuidado. Anda, muy bien. Tres minutos, tío. Amas conde el balón, ¿vale? Amas conde la pelota. Le doy la coja el pañarol. Cuidado. Esto es lo que no es. Anda, anda. Oh. Increíble, tío. Manda huevos, tío. Es que ya he dicho yo que esto de meterse atrás pasa, pasa esto, tío. Es que nos han robado saliendo, tío. Y después otro jugador estaría muy cansado. Increíble, tío. Vamos a ver, no sé, qué jugador tenemos aquí para cambiar, porque hay un montón cansado. Pero bueno, ya nos acercamos. Vamos a tener que jugar a la prórroga, tío. Hay que ver perder en la última jugada, ¿eh? Es que te lo hace siempre la máquina, vamos. La máquina te lo hace siempre. En el último momento, la hija, la grandísima cabra, te lo hace. Pues nada, bien. La ha jugado la máquina. Bueno, no te preocupes, que ahora te vamos a dar lo tuyo. No te preocupes, ya os doy... Es que haz de cuenta el partido lo igualado que está. Hemos tirado más, pero en posesión estamos igualados. Vamos a ver. Venga, espérate. Vamos a poner lo que yo tenía puesto, que los delanteros entren al área y los laterales al ataque y una formación ultra ofensiva. Venga. Sí, dos tazas, sí, dos tazas. No, ahí no vamos a llegar, pero vamos a presionar. Mira, mira, cómo juega la máquina, tío. Venga, cómo te dejas ahí, chafa. Ya me está haciendo lo mismo de antes, metiéndose el tío por ahí. Fuera de juego. Venga, sí, sí. Este lateral derecho yo dejo al que está, ¿vale? Sí. Ellos van tocando ahí mientras un jugador sube y ahí es cuando le meten el pase. Hay que tener cuidado, ¿eh? El asistente ha debido a verlo claro. Y yo, mira. Yo, yo. Vamos a tocar al portero, porque ahí no me... Pero tío, estamos dormidos, ¿eh? Estamos dormidos. El equipo estará cansado y se nota. Bien, bien, bien tocado. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, qué pena, tío. Lo de la baja ofensiva, porque a ultra ofensiva estamos dando demasiada ventaja a ellos. Y ofensiva creo que está bien, venga. Ay, qué pena. No podemos recuperar. Sí, fuera de juego. Sí. Sí, están fuera de juego. No, es que no mantenemos la pelota ahí, tío. Ahora mismo estamos ahí fallando mucho. Uf, que bien se adelantaba el tío. Tiene mucha... Los jugadores están muy cansados, ¿eh? Méndez está fatal. Mira, mira, no llega, no llega, no llega, no llega. Uy, uy, uy. Vale, buena. Buen control. ¡Ahí no era, hombre! Bueno, pues nada. Las máquinas siguen mandando el paso donde da la gana, no donde yo le digo. Ahora sí lo ha hecho bien. Buen balón, vamos, vamos. Joder, no estamos atentos, tío. Nos está metiendo ahora en nuestro campo el Peñarol. No, está muy cansado. Hay que hacer algunos cambios, tío. Un Kognaí no, tío. Vamos a cambiar este porque estamos mal, ¿vale? Hace falta piernas frescas, como dice el otro. Más dos de prolongación. Pues esto parece que, o no sé, ahora mismo no vamos bien. Mirá, el chaca ya ha ido. Un guard del banquillo parece que va a saltar, Antonio. Sí, sí, en efecto, se veía venir que el equipo iba a necesitar, por lo menos, un par de piernas frescas. Recibido, Antonio. Es que nos está cortando todo, tío. Nos están cortando todas las líneas de pase. Bueno, esperemos que ahora se nos dé mejor. Tenemos todavía una parte, 15 minutillos. A ver si aquí Somos capaces. Venga, vamos. Sigue partido muy igualado, ¿eh? No había tiros a puerta en esta primera parte de la prórroga. Lo que sí vamos a hacer es una cosa. Teníamos que haberlo hecho antes. A ver, ¿qué tenemos aquí en el banquillo? Es que son todos más bajillos, tío. Vamos a dejarlo así. A ver. ¿Tenemos medios? No tenemos medios, tío. Nada más que delantero, centro y defensa, tío. No, pues nos quedamos con lo que estamos. Venga. Se ve un poquito oscuro, ¿verdad? De noche esto, ¿eh? Un poquito en penumbra el juego. No tiene buena iluminación nocturna el FIFA, ¿eh? Lo arregló un poquito en el 2019. Pero... Sigue estando un poquito, yo creo que... Bueno, nada, que no... Ahora están metidos yo ahí un poquito. Atentos. El balón cambia de equipo. Atentos. No estamos atentos. A ver, ese balón a la espalda en la zaga. ¡Qué golazo! El recorte dentro del área y gran gol. ¿Cómo lo hemos puesto al segundo palo? Venga, vamos. Sí, señor. Pero ahora no nos vamos a meter atrás, ¿eh? Ahora no nos vamos a meter atrás. Ahora no nos vamos a meter. Ahí, el recorte ahí todo. ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo lo ha dejado sentado? Vamos, sentado literalmente. Al defensa. Ahora sí vamos a hacer cambios, me parece a mí, ¿no? Vamos a hacer cambios. Vamos a sacar dos frescos en el centro campo, sobre todo ahí. Porque ahora va a hacer falta. Valde Bergesio. Bueno, vamos a quedar como estamos. No vamos a tocar nada. Vamos a poner formación equilibrada. ¡Manda huevos, tío! ¡Manda huevos, coño! ¡El juego, tío! Pero vamos a ver, coño, que estoy despejando. ¡Me cago en diez! ¡Oh, váyate la macho que despega y no! Claro, es que si tocas ahí en la frontal, si tocas en la frontal ahí, vamos, el tío va a cogerla. Hijo de la grandísima cabra. ¡Venga, anda, 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 anda! El jueguecito en los aspectos de los goles está un poquito, se ve que está para que la gente no se enfade, que haya muchos goles y eso. En PES no hay tantos goles, ¿eh? En nivel leyenda no. Es que la máquina, cada vez que se acerca a la hija de su madre, es que, vamos, se acerca con mucho peligro. Venga. No sé, tío. Vamos, no hemos sido capaces de aguantar ni una jugada, coño. Caga con diez. En el último momento que vas a hacer paseo, te meten en el pie. ¿Es ahora aquí por qué tenemos que estar? Sí. Venga, venga ya, venga ya, venga ya, tío, venga ya, anda. Vamos a sacar este. No. Vaya el partidito, macho, vaya el partidito de infartos de estos de los que no se puede ver, vamos. Cinco minutos. Ahora con todo el equipo metido atrás va a ser muy difícil, ¿eh? Bueno, hombre, por Dios, si hemos recortado, tío. Bueno, estamos en el 117. Venga, ahora ahí, y nada, los otros mirando, tío. ¿Queréis hacer el favor de presionar, coño, con el medio centro y no con el central? Eh, ya está, ya se acabó esto. Uy, lo que ha parado el tío, me cago un diez. ¿Por qué le hemos dado el triángulo y ha salido? Ahí está a punto los más rasos estos de marcar, no, tío. Venga, hombre, vamos. Va muy lento, tío, ese que no se mueve, tío. No, hombre, ahí no era, joder. Ahí no era, coño, si es que... Mira, mira, ahí ahora no quiere... Mira, mira, que no corre, que no corre el tío, que no corre el tío, que no corre el tío. Que no corre, que no corre, vamos, que no corren ya. Ya están reventados, le das al botón y no corren. Mira, ¿de dónde viene el tío ahí? Como si fuera el del online, ahí, ahí, el delantero ahí dando vuelta, a ver si trinca algo, buitre algo. Si nos queda una jugada, hombre. No, no me ha dejado. Pues nada, vamos los penaltitos y nada, ahora la máquina nos paga algunos, porque es así ella, siempre. Ahí ya es así. Penaltitos. No me gustan los penaltis. Pero vamos, cada vez que hemos marcado, después hemos marcado la máquina, tío. Es que da coraje eso, ¿eh? Nos hemos defendido muy mal, es que el juego cuesta mucho defender, ¿eh? El juego cuesta, está preparado para eso, para que te marquen muchos goles, para marcar muchos goles. Anda, que también aquí, aquí están todos regulares para tirar penaltis, no son muy buenos. Verá, verá este que se los para ahora todo, verá. O toma, este la pega bien. Venga, tíramelo para allá, tíramelo para allá. Joder, una tira para el lag que le hemos dicho, tío. Muy bien, por todas las cuadras, ¿eh? Muy bien tirado, muy bien tirado. No, me he tirado, pero no puedo llegar ahí. Uy, este zurdo, veremos a ver. Muy bien tirado, diseñado. Venga, vamos. ¡Me cago en 10, coño! Cago en la leche, tío. Vaya tela, tío. Me cago en 10. Y yo le da para la izquierda, tío. Como fallemos este ya, se llevan la copa ellos, tío. Increíble. Pues nada, tío. Bueno, bueno. Hemos perdido los pegandas, que lo ha dado bien, hijo. Vaya tela. Joder, que los ha gustado mucho y pasa eso. Bueno, pues nada, no hemos ganado la copa. Es de verdad, ¿eh? Como ha estado la máquina de mamonceta, vamos. Que mamonceta, tío. ¡No! Iba a dar a reiniciar, tío. Me cago en 10. Ahora se me... Vamos a hacer otro partidito, venga. Vamos a jugar otro. Pues no me ha gustado esto, tío. No me ha gustado porque me da mucho coraje que me gane la máquina. Me da mucho coraje. Espérate, espérate. Dale para atrás. Vamos a poner otra camiseta. Vamos a poner esta. Y ellos juegan con esa, ¿vale? Vamos a cambiar. Vamos a poner un poquito menos, ¿vale? 7 minutos o 6 minutos cada parte porque si no se me hace muy largo ya. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Vamos a pasar de la parafernalia de la introducción. No, ahí me ha robado. No es fácil, ¿eh? Hacer un regate, tío. Ha pasado de la parafernalia. Porque es que me están esperando los niños para hacer los deberes. No me ha puesto a tener mucho, ¿vale? Vamos a concentrarnos ahora menos y a... Y hacer menos comentarios, ¿vale? Hoy tenemos una cita con el fútbol de primerísimo nivel. Y es que hoy se juega la finalísima de la Copa Libertadores. Los dos mejores... Pero bueno, digamos que ha sido por los penaltis, ¿eh? Y no los hemos tirado mal. Lo que pasa es que los jugadores no son muy potentes tirando penaltis. Y el problema ha sido, pues, que de tanto ajustada, pues, se han ido fuera. Fuera juego. Fuera Ruiz. Corujo. Mis jugadores se han agotado muy rápido. Y eso que yo no le doy mucho al botón de correr. Ese pase con R1 es muy bueno. Que está desde el año pasado. No, no, no pierda, no pierda. ¡No! Eso es falta. Cuidado que te pueden sacar tarjeta por eso. Muy buena decisión. Gran presión arriba. Vamos, vamos, vamos. Que llegas tú, que llegas tú, que llegas tú, que llegas tú. Cuidado. Cuidado ahí con perder que... Buen cambio de juego, pero no llegamos. Ah, está bien, venga. Vamos a cortar todos los tiempos estos de saque de banda, saque de puerta, ¿vale? A poner menos repeticiones. Ahora lo tiene el equipo rival. Eso es falta. El árbitro no dice nada. Ha aplicado la ley de la ventaja. O en balón a la zona de peligro. ¡Tremendo! No, ahí la da regula. Se tire la salva. Venga, vamos. Oh, mal, mal. Tiene la oportunidad de atacar. Momento, Bridgestone. Vamos a ver por qué el balón ha hecho eso ahí, tío. Tira el tío, qué rápido, ¿no? Sí, se anticipó estupendamente, sí. Venga, hay que tapar ahí. Vamos a tapar. Sí, así es. ¡Qué barbaridad, guío! ¡Pero no te vayas, hombre! Te quitas de en medio. Vontas ahí a presionar. No, no. Estamos atontados, ¿eh? Venga, vale. Es que yo tengo puesto que los jugadores no vayan a recuperar la pelota solo, ¿vale? No. Y por eso a veces se quedan ahí atontados. Mira, aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, no. ¿Vale? En ajuste de juego. Vamos. No, en ajuste del mando. Aquí. Ayuda de bloqueo. Jugador. Bregar. Cambio de asistencia. Cambio de derecho. No, no hay nada de eso. En defensa. Vale. No, aquí eso sale en pez, pero aquí no. Bueno, venga, vamos. Perdón por la interrupción. No, muy bien. Es que es increíble lo que hemos hecho. Bueno, está aquí el peñalol complicado. Se nos está metiendo aquí y no vea, tío, el peñalol. Intercepta el pase. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Vamos. Buen balón a la zona de peligro. Se ha lanzado en solitario de momento. Fernández. Qué golazo, tío. Qué golazo, qué señor. Buen gol, buen gol. Venga, vamos. Uh, qué buen gol, tío. No sabemos si será el definitivo, pero quien empieza ganando una final tiene la mitad del trabajo hecho. Sí. Inaugura el marcador con este, 1-0. Sisco. Puede ser una buena oportunidad. Vale, para nosotros. El peñalol presiona muy arriba, como podemos ver. Ahora, ahora sí, ahora sí. Vamos, vamos. No sé qué se va. No. Es que, en la primera vez que hemos hecho el control largo, teníamos que habernos metido un poquito más para adentro y se nos ha ido para afuera. Bueno, venga, no pasa nada. Hemos fallado una ocasión ahí. Ay, ahí debía el time finishing, pero no me salió bien. Bueno, pero lo he intentado. Es que es muy complicado hacer el time finishing, porque tienes que esperar a lanzar el balón y lo más normal es que se te meta el defensa por medio y te robe. Está nuestra. Ahora sí. Uh, qué buena. Y lo que nos ha robado el último instante. Defiende muy bien ahí el peñalol. Ahora es cuando está esto a punto de caramelo para meter segundo, pero hay que tener cuidado con las contras del peñalol. No, yo no he hecho nada, no he hecho nada, tío. ¿Cómo que falta? Fuera juego. No, no he hecho nada asegurado para nadie hasta que el árbitro... Sí, di que no. Que sí que ha habido. Bueno, espero que no se acabe el vídeo, que por lo menos podamos ver el partido entero. Ha sido solo por un pelo ruiz. A ver, déjame que lo vuelva. Buen, buen cambio de banda. Sí, señor. No, porque se va. Nada más que intenta jugar rápido, ya viene el problema, claro. Mira, venga, esta es nuestra. Venga, quita. No, hombre, no. Venga, vale. Venga, fin de la primera parte. Vamos a por la segunda. Vamos un poquito más rápido porque tenemos que sacar el vídeo antes de tiempo. Desde aquí me disculpo si pasara. Yo creo que no va a pasar, ¿vale? Porque son 6-6-12 y 8-8-16. Yo creo que todavía queda tiempo. Y, pi, pi, mira cómo suena el pito del árbitro. Segunda parte de esta final. Que nadie se mueva de su asiento porque una final siempre se pelea. Hasta el último suspiro. Suárez. Buena, buena. Oh, cómo la ha dado, tío. Qué mal, vamos. La ha metido mal en melón, vamos. Queda con 10. Venga, hay que precipitarse, ¿vale? No, ahí no era, tío, es verdad. Es que la orientación de la cámara cuesta un poco, ¿eh? Esto es un regalito. Recupera, recupera, hombre, recupera. Ahí, presiona, presiona, presiona. Vale. Mire por qué se le va el balón del pie, tío. Si yo tenía ahí... No sé. No sé. Muy bien. Eso, si no tienes al tío ahí fresco, no lo haces, ¿sabes? Corre, no te has parado, hombre. Oh, vaya pase más malo, tío. Ese pase era fácil ahí, para irse a la portería, tío. No entiendo, vamos. No, no me cojas al... Y me coja el central, tío. Cógeme al medio centro, ahí. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Ese centro va al área. Venga, vamos. Vaya, vaya, vaya. Al final el centro quedó en agua de borraja. Vaya pase, tío. No sé los pases porque salen tan mal, tío. Momento Bridgestone. Vale, necesitar apoyo para continuar. Buen balón a la zona de peligro. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. No, muy bien. Sí, señor. Cojonudo. Es que no se puede hacerse ahí, coño. Me cago en 10. Vaya el Peñarol y vaya... El Nacional también, tío. Vamos a fallar y muchos pases tontos, ¿no? Los pases no está haciendo yo quiero, tío. No me pongo nada. Vea, ahora tienes el balón y te lo quitan, tío. No, ahí ya te lía y te la quitan, tío. Es que a mí me cuesta mucho cancelar la jugada. En PES lo consigo mejor. A que tenemos que jugar también la prórroga aquí. Me cago en la leche. Sí, sí, sangre nueva y aire fresco para el equipo que hace falta. Gracias, Antoñito. Fernández. Balanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. No, no le puedo robar ahí. El tío ahí controlado. Bueno, pues se ha ido el balón increíble lo que hemos fallado ahí, tío. Un robo en la frontal y no conseguimos marcar. Si es la máquina la marca y si somos nosotros pues la fallamos. Yo no sé. No me... Sus estadísticas...